bienvenido gente a un nuevo vídeo pues así obtuvimos más de 900.000 gemas y muchísimos aceleradores vamos a dar algo de información también así que ponte las pilas carnal deja tu like revientas el like primeramente y recuerde que recomprarme una de gemas diamantes cuente de todo quita el número compa visconde bro bueno gente mi compa jr y compa jr ayer pues usamos su cuenta con ciedro esta cuenta pasa adelante que ahí está el vídeo ahí está el vídeo para que vaya a ver el secreto para pegar 10 millones compa no se pierda ahí está resulta que le andamos dando con esa cuenta yo andaba en directo y ya me había dicho que regalara 50 mil gemas así es compa entonces me dijo de bro porque no le das al magnate ok vamos a darle y resulta que empezando con panel por 10 qué pasó un punto y le tiramos compa la latinamos así nomás espero que se escuche más o menos micro después tiene distorsión pero vamos a tratar de arreglarlo poco a poco que batalla con este micro compa pero vamos a tratar de que se escucha bien como comenta menos volumen más volumen para está checando entonces 967 mil gemas compa entonces dijo o no 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 vamos a regalar más gemas dijo mi compa ir bien hernández jr resulta que es mi primera vez que ganó algo y tuvo que ser con otra cuenta compa no pasa delante llegué compa nombre le atinamos entonces mi compa regaló más de 200 con regaló como 250 mil gemas a cada uno le tocó 10k y unos 20k así nomás compa comenta si tuviste en ese directo de tiktok y te tocaron algunas gemitas ahora pues yo estaba bien a gusto yo estaba bien a gusto y resulta que me llegó esto y acá es mi acaso y acá es 101 cerradores de 15 horas compa cuata casi nomás es que we gracias carnal gracias jr también la ley de anito su esposa un solo vaso que pues estuvo conmigo directo hablando y algunos consejos yo también brazo de goma en celabazo 70 millones de tropas y me regalan son aceleradores y tu play alterado con para así un free to play alterado no pues me la regalaron loco que vamos a hacer todavía sigo siendo un free to play loco ni modo anteriormente siempre me regalaba mi compa cuban play y ahora le tocó con mi compa jr bro es una pasada de lanza y se le agradece un montón compa recuerden que la estaba pensando yo hacer este vídeo pero la neta hay que agradecer la neta dije voy a hacer este vídeo para agradecerle este compa de la reforma preste la cuenta para que lo hicieron ustedes y aparte regala doscientos cincuenta mil que más los seguidores y aparte me regala algo loco una casi nadie hace eso son pocos con contado loco hoy calificamos cuenta en tiktok así que vaya vaya el uriel lópez también regaló la otra vez no me acordaba de mi compito uriel lópez saludazo mi comporio lópez está bien a ver con un tramo a su cuenta otra vez pero un ratito hoy calificamos cuentas vamos a andar con algunas cuentas no se siente con la peso pluma o la master pro checando cuentas diciéndole porque se viene kbk así que pila bro así que pila se viene kbk y también mañana muy atento porque voy a subir el vídeo de cómo es la colaboración compa así nomás y este esté enterado antes que todos por eso debe de seguirme bro por eso pues para que tenga la noticia calientita compa entonces aquí va a estar el vídeo y cuando salga también si es la tienda de gangas que muchos están confirmando que sí pues a darle entonces se ganó en esta parte del desafío yo creo que mi compa quería comprar esta vaina porque dice que va a andar al mil por ciento el jr el de cien por ciento compa no peligroso peligroso si no llega a tocar y te arma un rally y pues si te arma y capturas polivera carnal jajajaja a veces nos toca hispano bro ni modo ni modo carnalito y pues como la vez gente como la vez que se haya ganado tuvimos muchísima suerte y jeje se pasó de lanza que no se una mis cuentas con y modo ni modo la ganamos con un compa se la rifo ya otros compas ha pasado algo parecido que le damos yo siempre he ganado con una vez creo que le dimos a laberinto no me acuerdo pero fueron poquitas pero un premio así de grande de la primera vez ahora proyecto voy a hacer con esto evento de 120 full evento nuevo uno me dijo que le gustó los vídeos y cuando nos terminaba yo que dándole consejos de cero para los retos play que fue el rompehielo que le dimos más o menos para quedar a este nivel lo lo terminamos pura gastadera tú fue el puro ser tropas 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 tropa no compa y ahora hacer más de cuatro ya nos falta poquito para las de cinco oro falta poquito mira ya casi mira fíjate conseguí libros ahora con intercambio extravagante nos faltan aquí más o menos más de cien terminamos esta y nos faltarían otros yo digo que con un paquetito de cinco dólares con cupón doble llegamos pero no free to play con tecno ruedas no expedición de gremio cuando se venga ay cabrón y tengo cero roca pionera la voy a hacer de volada a un paso de las de cinco free to play pero la estoy pensando terminarla ya terminaste kbk pero no 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 seguimos seguimos en pie pero tenemos que terminar este año me va a faltar esta que como te digo un cupón doble chale chale para desbloquear la primera con unos 10 dólares termino creo wey con cupones doble ya muchos compañeros muchos amigos me han dicho bro que onda que te falta no 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 me quieren hacerle paro pues date con de unos patrocinadores y yo podría recibir diamantes de parte de él pero no lo hago porque quiero seguir free to play el alteramiento que me hizo el jr no cash viene a toda madre irvin muchísimas gracias carnal muchas gracias al cuban muchas gracias también al al yuriel lópez y algunos otros jugadores que han regalado muchísima gema cuando también ha regalado y pues hay que regrecer compa cuando se puede y también los que ganaron mire que también fueron agradecidos locos y ya veremos después de que hacemos la semana pasada regale de mi parte como 40 mil gemas ahora este vato se ventó 250 mil más 150 mil que me dio a mí en aceleradores y veremos la próxima semana yo creo que con una cuenta que tengo ahí vamos a regalar algo ya veremos así que pendiente y recuerde calificar cuentas hoy entonces le doy la noticia compa como estuvo el show y puedes apoyar ese vídeo vaya a verlo bro sin más gracia ahí nos vemos y pues ahí le tengo informado de todo no hubo eventos nuevos solamente esperar para mañana bro me subo un vídeo de guerra más al rato para que vaya a verlo espero que les guste el vídeo ya sabe dejátelo de suscribirte en otro vídeo y adiós gente ánimo